bueno familia compañeros amigos vengo aquí a producciones y me dicen que han pedido aquí un montón de discos y nada vamos a proceder aquí a la firma de discos y aquí ya tengo firmado unos poquitos como veréis esto va concretamente para para seba baja y aquí este es para luis de granada para antonio para córdoba madre mía bueno y así sucesivamente que me habéis puesto de todo hombre para mi tierra para este joven de tierra señores este este va alicante alicante ole qué bonito bueno pues nada deciros que ya tenemos aquí toda la enciclopedia y que nada aquí a este número que sale aquí abajo me vaya haciendo las reservas que le apetezca había un señor que quería este de ranchera por flamenco méxico lindo y querido es una fusión inédita en exclusiva mundial no espérate pues nada no la perdáis porque son todos de maravilla y está aquí el triplete de oro de ley que está por aquí aquí tenemos 8x3 24 temas inéditos bueno y ya por todo camina granada amor corazón ciego amarás soy flamenco el tren de rovido alma bueno ya perdí la cuenta nada un besazo un saludo muy flamenco y nada muchas puertas un saludo muy flamenco